Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Jess Carter y hoy os enseño un truco para agrandar unos zapatos que te quedan apretados. De esta forma conseguirás aumentar media talla cualquier zapato, como unas zapatillas o unas botas. Vamos a ver cómo se hace. Yo lo voy a hacer con estas zapatillas que son medio número menos y me quedan bastante justas. Lo único que necesitaremos serán dos bolsas de plástico que sean lo suficientemente grandes como para meterlas en las zapatillas y que aún sobre un poco de espacio por arriba. Pero puedes utilizar cualquier otro tipo de bolsa de plástico y cerrarla con una goma. Empezamos con la primera zapatilla. Lo que haremos será meter la bolsa dentro de la zapatilla asegurándonos de que llega hasta el final. Ahora empezaremos a llenarla de agua. Asegúrate de que se llena toda la zapatilla entera de agua, de punta a punta. Una vez la hayamos llenado la cerraremos bien para que no salga nada de agua. Yo la cerré tanto con el cierre hermético de la propia bolsa como con una goma para asegurarme de que no salía nada de agua. Y por último ataremos los cordones. Esto tendremos que hacerlo ajustándolos todo lo que podamos. Ahora haremos lo mismo con la otra zapatilla. Meteremos la bolsa de plástico, la llenaremos de agua y nos aseguraremos de que quede bien llena la bolsa. Lo que vamos a hacer va a ser congelar este agua para que expanda el zapato en cuestión, ya que el agua cuando pasa de estado líquido a sólido aumenta su tamaño. Para conseguir este efecto tendremos que dejar los zapatos en el congelador durante uno o dos días. Para ello los meteremos en una bolsa de plástico y los meteremos en un cajón del congelador. Yo los dejé 48 horas. Una vez haya pasado este tiempo los sacaremos del congelador y abriremos la bolsa. Ahora con muchísimo cuidado tendremos que sacar la bolsa de hielo de la zapatilla. Tened en cuenta que al estar en estado sólido el agua ocupa mucho más, por lo que costará un poquito sacarla. Por eso os recomiendo que desatéis bien los cordones para así tener más espacio por donde sacar el hielo. Y ya podemos volver a ponernos las zapatillas. Yo ahora noto mucho más espacio y voy más cómoda. Por fin puedo volver a ponerme estas zapatillas que había dejado abandonadas porque me iban demasiado justas. Si conoces algún otro truco diferente para agrandar unos zapatos que te quedan apretados, no olvides escribirlo en la cajita de comentarios para ayudarnos entre nosotros. Y si quieres seguir aprendiendo trucos para la ropa, no olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para no perderte ninguno de mis trucos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!